Una masiva demostración de unidad, compromiso y victoria ante las crecientes tensiones con Estados Unidos se vivió en el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores en Cuba que encabezaron el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro y el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, en La Habana. El primero de mayo es una cosa súper importante para los cubanos porque representa la dignidad del pueblo es defender por lo que creemos y por lo que siempre hemos soñado y los cubanos estaremos, hemos estado 60 años, estaremos toda una vida defendiendo esto. Estoy desfilando aquí como una cubana más, apoyando a mi revolución, a los trabajadores, a Díaz-Canel, a Raúl y estamos muy felices de poder estar aquí en este desfile. Esta fiesta es sin duda. En el resto del país se realizaron similares marchas que constituyen además una denuncia a la aplicación a partir de este 2 de mayo del título tercero de la ley Helms-Burton que autoriza a ciudadanos estadounidenses presentar demandas por propiedades nacionalizadas en Cuba y que fue creada en la década de 1960. Cuba está en revolución, Cuba es fidel y nosotros damos la vida por la revolución. Esto es defender la revolución. En la celebración participaron trabajadores, líderes sindicales y delegaciones de alrededor de 80 países. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Gracias.